El acuerdo de cese al fuego bilateral entre el gobierno colombiano y las FARC fue un hecho de importancia mayor, un anhelo colombiano expresado en movilizaciones nacionales. Este acuerdo es el más importante logrado en toda la historia de Colombia, un país que ha sobrevivido a la violencia política. El pacto de cese al fuego y de hostilidades, además del compromiso de las FARC de entregar las armas a las Naciones Unidas, se convierte en la última puerta que se abre para la firma del Acuerdo Final de Paz. No más secuestros, no más muertos, no más minas antipersonas, no más desaparecidos, no más ejecuciones extrajudiciales o lo que se conoce en Colombia como falsos positivos, han sido consignas de las manifestaciones de los últimos años. Para el presidente Juan Manuel Santos, los integrantes de la fuerza pública han sacrificado sus vidas en medio del conflicto y por tal motivo son ellos quienes tienen mayores anhelos de paz. Hemos puesto un punto final al conflicto armado con las FARC. Lograr este acuerdo nos llena de fe y esperanza. Desde que se iniciaron las negociaciones en noviembre del 2012, se han logrado acuerdos en los seis puntos de la agenda. Han sido más de treinta años de intentos para poner un punto final al conflicto con las FARC. Y hoy hemos dado el paso más definitivo en esta dirección. No solamente se acordó el fin de las confrontaciones con un cese al fuego y hostilidades bilateral y definitivo, sino que también se definió un cronograma preciso para que las FARC dejen las armas para siempre. Esto significa, ni más ni menos, el fin de las FARC como grupo armado. La mesa de conversaciones de la Habana con las FARC-EP se instaló luego de una primera fase exploratoria en la más estricta reserva y confidencialidad con miembros delegados de dicho grupo armado. Esa primera fase terminó el 26 de agosto de 2012 con la firma del documento Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. Los puntos de la agenda fueron política de desarrollo agrario integral, participación política, fin del conflicto, solución al problema de las drogas ilícitas, víctimas e implementación, verificación y refrendación, que se constituyeron en la hoja de ruta para buscar la terminación del conflicto. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.